Hola, hola. Hola, soy yo. Ya estamos en el canal de Argentina, y yo soy un país muy bien. Hoy, yo soy un idioma de ver cómo es la traducción, y por lo que ahora me gusta mucho la traducción. Hoy, por favor, también usted está en el país. Cuando nos hagan eso, que se han hecho más en el país. Una vez yo he dejado cada vez y siempre en la edición de los amigos. y me he pedido un gran desafío ¿y a ti señorías su patrón? Sí, yo no puedo enprostar esta mañana me ha hecho una chupo en un mes el primer momento en el marzo fue donde se quedó aquí y en el primer momento me siento como en la caería ¿el momento vos lo veis con la mañana? en el mes me da la época me da la época me creo que que el Espíritu proponiese cada día en esta sesión de aquí y creo que sería un gran desafío que es un gran desafío.